Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. ¡Nunca pares de aprender! Suscríbete a este canal para aprender cosas curiosísimas que quizá nunca te habías preguntado, pero harán volar tu mente. ¿Te imaginas el miedo que sentirías si te encontraras frente a un tiburón? ¡De seguro muchísimo! Pero, aunque los tiburones son intimidantes, en 2020 hubo 10 decesos por mordidas de tiburón. Sería mucho más lógico que le temiéramos más a este animal. Sí, estos pequeñitos son los causantes de 700 mil muertes al año. Los mosquitos son portadores de enfermedades como malaria, dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya, encefalitis japonesa y otras 9 enfermedades más. Y no nada más nos afectan a nosotros, también pueden transmitir enfermedades al ganado y a los perros. Definitivamente viviríamos más tranquilos sin estos molestos insectos. Pero… ¿qué pasaría si acabáramos con todos los mosquitos? Quizá te has planteado que el mundo sería un lugar mejor sin ciertos animales. No sólo porque causan enfermedades, también porque pueden ser repulsivos. ¿No viviríamos más felices sin esas cucarachas voladoras? Las cucarachas esparcen bacterias como Salmonella y Shigella, y sus excrementos empeoran las alergias y el asma. ¡Y guácatelas con que caiga una en tu cara a la mitad de la noche! Pero a pesar de todo, tienen un papel importantísimo. Su excremento es rico en nitrógeno y ayuda como fertilizante para el crecimiento de árboles. Son el alimento de aves y mamíferos. Si desapareciéramos a todas las cucarachas, las poblaciones de algunos animales disminuirían al no tener estas deliciosuras en su menú. Sin las cucarachas, también desaparecería esta bonita avispa esmeralda. Esta avispa inyecta un veneno a la cucaracha para volverla algo así como una cucaracha zombie. Las larvas de la avispa dependen de la cucaracha para alimentarse. Durante ocho días, las larvas se comen el interior de la cucaracha, mientras ésta sigue viva. ¡Ay, pobres cuquitas! En las ciudades, las cucarachas son súper útiles, porque se comen de todo lo que hay en el drenaje. Ayudan, junto con las bacterias, a descomponer rápidamente el excremento. Sin ellas, el drenaje y los basureros serían lugares aún más sucios. Además, las cucarachas producen potentes antibióticos de manera natural, que les permiten vivir en ambientes insalubres y nos podrían ayudar a descubrir nuevos antibióticos. La idea de matar a todas las cucarachas no es tan brillante después de todo. Y, para ser sinceros, deshacernos de todas es casi imposible. Las cucarachas llevan viviendo aquí casi 300 millones de años. Soportan más radiación que nosotros. ¡Pueden sobrevivir un mes sin comer! El uso de insecticidas las ha hecho cada vez más resistentes y han aprendido a detectar el veneno que les dejamos. Su único temor, al igual que el nuestro, es… ¡la chancla! Hasta ahora no se tiene planeado deshacernos completamente de las cucarachas, ya que hay cierto beneficio en tenerlas cerca. Aun así, mantén tu casa limpia y ordenada, porque no recomendamos que vivan en ella. Mejor que se queden debajo. Bueno, ya que de las cucarachas no, ¿entonces nos podríamos deshacer de las ratas? Se comen todo, roen metal, cables y un sinfín de materiales, caben por aberturas de menos de 2 centímetros, sobreviven caídas de 15 metros, pueden nadar por varios días y salir por tu inodoro. Y ahora han mutado y son inmunes a varios venenos, tienen 15 mil ratitas bebés en un año y cuando las poblaciones se reducen se aparean más rápido. ¿Será que no tienen tele? Son un peligro por todas las bacterias y virus que propagan. Un estudio observó que las ratas llevan consigo más de una docena de patógenos conocidos y desconocidos, identificándolas como una fuente importante de patógenos zoonóticos. Y la pérdida económica que causan las ratas es altísima, aunque… no todo es malo. Una gran variedad de mamíferos, aves y reptiles se alimentan de ellas. Con su poderosísimo sentido del olfato nos ayudan a encontrar drogas, minas terrestres y sobrevivientes de catástrofes. Son capaces de sentir empatía y dolor y ¡mira esos bigotitos! La idea no es desaparecerlas de la faz de la Tierra, únicamente controlar sus poblaciones en las ciudades. La ciudad de Alberta no ha tenido ratas en los últimos 70 años y se han ahorrado millones de dólares y evitado enfermedades. Actualmente en Washington D.C. se está probando el control de las poblaciones de ratas a través de su natalidad usando compuestos que no afectan a otros animales y no contaminan el suelo ni el agua. Hasta ahora los resultados son prometedores. Bueno, y ahora sí, ¿qué pasa con los mosquitos? ¿Podemos deshacernos de ellos? En realidad no queremos deshacernos de todos los mosquitos. Nada más de esos vampiros chupasangre portadores de enfermedades. De las 3.500 especies de mosquitos que existen, 100 requieren sangre y son portadoras de enfermedades. En varios lugares del mundo se está intentando reducir las poblaciones de estos mosquitos. La idea es soltar miles de mosquitos… ¿Qué? No, espera, eso es contrario al plan. ¡Ah! ¡Soltar miles de mosquitos modificados! En Singapur se liberan millones de mosquitos machos infectados con la bacteria Wolbachia. Estos mosquitos se aparean con hembras y éstas ponen huevos, pero los huevos nunca eclosionan. ¡Ja, ja! En las Islas Caimán se liberaron mosquitos macho modificados genéticamente. La descendencia de estos mosquitos es infertil y se logró una reducción del 96%. En Australia no se busca matar a los mosquitos, sino modificarlos para que sean resistentes a los patógenos y ya no puedan transmitirlos a los humanos. Justo en el 2021, en Florida, se están liberando mosquitos modificados genéticamente. El objetivo es liberar mosquitos cuya descendencia sea reducida y sean exclusivamente machos. ¿Y qué va a pasar? A pesar de que hay una gran variedad de animales que se alimentan de ellos, muy probablemente encontrarán otras opciones para alimentarse. Pero sí existen otras preocupaciones. Los mosquitos son uno de los principales detractores de la deforestación de la selva amazónica, porque atacan a los deforestadores sin compasión. Los mosquitos modificados podrían mutar y volverse súper resistentes, o las modificaciones para hacerlos resistentes contra una enfermedad podrían aumentar su susceptibilidad a otra. No importa si se trata de cucarachas, ratas, mosquitos o cualquier otro bicho que no nos guste. ¡Moscas! Surge una pregunta importante. ¿Tenemos el derecho de seguir eliminando especies? Los científicos creen que eliminar a estas poblaciones es algo fuera de nuestro alcance y que lo mejor que podríamos lograr es controlarlas, pero, al final, somos parte de un ecosistema complejo y delicado. Cualquier cambio tendrá repercusiones y sólo el tiempo dirá si los resultados serán benéficos o catastróficos. Lo cierto es que nosotros hemos motivado su crecimiento a partir de la crisis climática, les hemos dado comida en bandeja de plata al no hacernos responsables de nuestros residuos y hemos invadido sus hábitats. Hemos incentivado a estos animales a vivir con nosotros y nuestra incapacidad de vivir de forma responsable en nuestro medio ha empeorado la situación. La ciencia puede mejorar nuestras vidas evitando las enfermedades transmitidas por estos animales, pero tal vez deberíamos solucionar nuestros problemas ambientales antes de pretender la exterminación de toda una especie. ¿No crees? ¡Curiosamente! ¡Ups! ¡Perdón! ¡A ese sí ya lo exterminé! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¿Y ya conoces Platzi? Si aún no lo has hecho, te invitamos a que veas los más de 700 cursos que ofrecen. Podrás aprender inglés, ciencia de datos, negocios, marketing y muchos cursos más. Todo desde la comodidad de tu casa. Entra a platzi.com diagonal curiosamente y obtén un mes gratis para que nunca pares de aprender.